bueno estamos de aquí en una nueva entrevista junto a un gran amigo un artista compositor de la ciudad de quito nombre y a.k.a como empezaste en esto de la música esto desde peladito me entiendes mi brodercito esto ya se nace uno mismo hay gente que va aprendiendo con el tiempo pero se descubre como quien dice pero la mayoría de gente que está dentro de la cultura es porque ya fueron así entonces yo vengo desde peladito desde los 8 años como quien dice ya metido y pero de allá en la cultura ya sabiendo tener el conocimiento de que ya desde los 15 años 16 o sea ya empezar a investigar que es la cultura hip hop que es la palabra gueto o sea si me entiendes o sea ya empezar a investigar el que no se dice rapear al modo de bailar breaking sino que se llama breaking y no break dance como es el nombre comercial entonces uno ya empezó a tener más conocimiento antes la gente le decía improvisa lo que ahora se llama rapear me entienden lo que es hacer música líricas y ahora lo que conoce más la gente como freestyle eso me acuerdo de los comienzos en el sur de quito mi broder las cinco esquinas la ferroviaria ahí empezó mi historia mi broder un día normal tú qué haces un día normal para mí es de mañanita levantarme dar gracias a dios hay así cualquier la plena cualquier ganja para la meditación de ahí me pongo a hacer ese ejercicio todos los días mi brodercito rutina así poco a poco para que el cuerpo más que todo por salud para que el corazón esté bien después ya empiezo a hacer mi desayuno de comer a mi mamí a mi hermanita más que todo me pongo a leer un libro ahí empiezo a hacer música tal vez tú aparte del hip hop te has interesado en otro estilo musical a mí me gusta el rap reggae por eso mi estilo es el ragamuffin y creamos algo en el sur que se llama rap hardcore flavor entonces la mezcla de un hardcore rap con un poco de reggae de cosas así pero danza un poco de afro vi un poco de dembow salsa reggae un poco de todo me entiende mi brodercito porque la nota no hay que cerrarse como te dije hip hop es algo bien hecho pero yo la prenda me decidí por ser 100% hip hop me entiendes entonces algo que tengo una fe bien fuerte es de rastafari y eso es lo que yo siempre creído en ya rastafari hailes el asia siempre sigue a tu corazón honra a tu padre a tu madre y cuando ganes utilice lo que sea dale gracias a dios porque estás vivo me entiendes hablando del futuro tienes algo en mente estás trabajando sobre algún proyecto que le puedas contar brevemente a la gente claro mi hermano estamos ahorita principalmente algo que me ha ayudado así la familia de mujeres viven el canal de duke tv estamos en un programa de televisión que se llama basment time ahí pueden ver de facebook online me entienden mi brother si tenemos algo que se llama ilícito rapper crew un trabajo que se está haciendo dentro de las cárceles con full raperos norte sur centro los que han caído ahí más que todo sacándole el talento a flor cuando te aburras de la música que es lo que tú harías yo cuando me aburre aburrirme de ganas me entiendes porque si no estoy escribiendo estoy escuchando estoy componiendo creando siempre me gusta a mí bailar hacer re-dance también cualquier pop y me gusta también como te digo el danza me pongo a bailar no me abriga la pena aburrirme como que mi lenguaje casi es medio raro que me aburra yo porque siempre hay algo que hacer más que se hay que pegar un bareto cualquier cosa me tiene mi brothercito a veces la gente lo lámpara es quien se encierra en la tristeza en su soledad en su depresión ahí es lo malo porque cuando una persona se encierra en eso puede llegar a un momento muy depresivo que puede llevar al suicidio y esto la cultura que se llama hip hop te ayuda a salir de eso mi brother cuando uno viene desde abajo sabe lo que es escalar y el sufrimiento y sabe como no tratar a otra persona de esa manera discriminatoria me entiendes sino al contrario únete únete mi brothercito entonces la cultura hip hop se ayuda bastante a que la gente salga de muchos problemas ponte el breaking el breaking lo que es bailar necesariamente tú tienes que dejar las sustancias las drogas me entiendes porque porque si no no puedes bailar no te puedes concentrar no te puedes enfocar entonces la cultura hip hop siempre te da el libre al verdío como te lo da Dios de coger o no coger pero con responsabilidad ¿Cuál es tu mejor arma al momento de componer o escribir? la voz me entiendes o sea cambiar los estilos de voz irme desde una nota gruesa hasta una nota finita o sea entonces eso es lo que a mí me es la arma que yo utilizo pero más que todo tengo así como quien dice primero Dios el gueto y el mensaje que tengo que darle a la gente porque yo me inspiro de los barrios me inspiro de mi brother de lo que está pasando no solamente es algo así que ay me imaginé o bien una película un momento memorable en toda tu carrera musical uno que digas este del momento y lo quiero transmitir ahora chuta gracias a Dios he estado en full 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 lugares así como quien dice memorables un trabajo que tuve bien bacano y chévere que a mí me gustó fue haber trabajado con los sordomudos sordomudos ahí trabajamos con el mugre sur suma causai y toda esa gente me acuerdo y ellos no escuchaban nada mi brother o sea no escuchan el rap pero ahí habían manes que les gustaba la cultura y trataban de rapear de tararear algo extraño me entiendes pero a ellos nosotros les enseñamos a coger el ritmo e hicimos coreografías y mientras el mugre rapeaba nosotros hacíamos la coreografía y mientras hacíamos el popping hacíamos hablábamos en el idioma de ellos me entiendes transmitíamos bueno adentrándonos un poco a las raíces tú tienes algún artista rapero favorito entonces podríamos hablar de daddy freddy jamalski burro banton buju banton banton mega mega banton podríamos hablar de malayo así el demente japanis de panamá en español se me entiende algo de chino gente así a mí lo que me gusta es la plena danger man así te voy a decir la plena la plena así danger man así hablando de la nota latino hispana latinoamérica eh me gusta full lo que es el reggae el rabamuffin de panamá más que todo porque es así como jamaiquino ¿me entiendes? eh eso es lo que a mí me me llama la atención y nada hasta salsa todo ¿me entiendes? o sea podemos escuchar a Héctor Lapó cositas así o cumbia la cumbia de la mar ya sabes ¿cuál consideras tu peor actuación? yo te digo a ser lo peor a veces de mí que puede ser a veces confiarme mucho a veces de la gente darle mucho apoyo creer mucho en ellos a veces ¿me entiendes? pero yo creo que eso es positivo porque de mi parte siempre creo en la gente y si ellos ya no creen en lo que dicen y en lo que hacen no es culpa mía porque quien va a sufrir es él y va a estar triste es él yo voy a decepcionarme un rato pero voy a seguir con mis sueños porque mi sueño es el sueño de todos ¿me entiendes? y si tu sueño no es mi sueño entonces creo que no podemos unirnos porque yo busco la unidad con los mismos que piensen como yo y si no pues ¿para qué voy a unirme? porque ahorita antes yo pensaba en la unión en la unión con cualquiera pero no la vaina no es así no te puedes unir así con cualquiera ¿algún sueño por cumplir en esto de la cultura? todos los días estoy soñando mi brother y en salir del país y que la gente diga oye bacán ese man es de Ecuador y tal y no hablo de patriotismo sino de que sepan de que en Ecuador también hay talento amarillo, azul y rojo porque no es por más brother he estado viendo últimamente así propagandas de Gerardo Mejía ¿me entiendes? y el man ha sacado su nota de rico y suave colombiano? no, es ecuadoriano rico suave hey date cuenta son cosas así que me impactan y yo digo oye ve bien ese man de Gerardo Mejía te iba a preguntar ¿qué te molesta de la escena hip hop en Ecuador? cuando se olvidan de dónde vienen así de una mi brother me enoja mucho cuando se olvidan de dónde vienen quiénes fueron cómo comenzaron después llegan a la fama y quieren ser otra clase de personas ¿me entiendes? hay mucha gente que un ejemplo no voy a dar nombres pero un ejemplo ganan con la canción de papá soy papá ¿me entiendes? ganan con eso y se hacen famosos salen del país y empiezan a montarla que han sido los más malos en el país y nosotros los conocemos no voy a dar nombres porque tú sabes quién eres o sea una nota de respeto y toda la gente pero o sea salir de tu país y montarla de más malo cuando sabemos que en el mismo país no, no, no no montas esa pues no se te ve ni en pelea de gallo ¿me entiendes? no se te ha visto en el game y si se te ha visto digamos solo en tu barrio pero no te conocen en otro barrio y entonces son cosas así que uno se pone a pensar nunca te olvides de tus raíces de dónde comenzaste cuáles fueron tus brothers cuáles son tu gente no te olvides y deja los rencores a un lado León cuéntanos dónde dónde pueden encontrar tu música cómo pueden encontrar material de León entonces ponte en el Facebook me encuentras como David Ruidoso mándame la solicitud que yo te acepto si te dejo unos días es por algo ¿me entiendes? tranquilo de ahí me puedes conseguir en la página Bashment Time y en el canal de Duke TV que es Facebook Online así que pidas puedes sintonizar todos los martes a las 4 de la tarde tengo mi Instagram también Terrible Ruidoso arroba Terrible Ruidoso ahí me mandan nomás que estamos buscando gente que siga apoyando más seguidores y para finalizar esto un mensaje para Lazo ¿Lazo? jeje bueno señor presidente que Dios te bendiga primeramente así que mejor empieza a apoyar el talento de la gente de artistas deportistas el estudio hospitales tiene todo el apoyo de la cultura bendiciones una entrevista más aquí en With Brain Music junto al Ruidoso León bueno muchas gracias a toda esa gente que nos sintonizó aquí estuvo el Terrible Ruidoso León en With Brain With Brain With Brain gracias a mi brother Derick gracias a toda la gente de Shadowquad y toda la people que se encuentran acá del norte bendiciones ya saben que yo soy del sur pero no tengo rivalidades ni problemas con nadie mejor unámonos entre todo y seamos seamos de la fuerza que hasta el sistema va a tener así que nosotros mismos seamos la seguridad bendiciones haciendo ruido de lado a lado ya saben With Brain gracias a todos